este es un poco de... acá estamos, saludamos, este es un poco de aire libre, un poco de fauna, acá tenemos a Blue, un cotorro australiano, el gran Porky, que está cuidando, velándolo, que no se arrime ningún animal a depredarlo, ningún gatito, acá tenemos a Nacha, Nacha, toma, ahí le damos un poquito de comida, un poco de fauna.